Según Diario La Hora, en un reporte, el sí está por delante del no en la consulta popular. Usted me dirá, mi querido Pío Elincillo, si está a favor, si está en contra, si cree que esto es así. Yo no sé si creer que esto es así. Lo que sé es que yo particularmente, yo, no usted, yo, pienso que es una tomadura de pelo y que es un chantaje por parte del gobierno y que el solo hecho de gastarse casi 20 millones de dólares más los ciento y pico de millones de dólares es una burla para el pueblo ecuatoriano. Y por eso mi rechazo general, mi rechazo para la propuesta de Lazo en el peor momento de su carrera política. Porque no tiene aceptación y encima el capricho de sacarla. Pero bueno, según una encuesta que publicó Diario La Hora, Ipsos demostró que entre el 60 y el 80 por ciento de ecuatorianos aprueban las ocho preguntas y que casi casi que es un apoyo al presidente de la república. Yo dudo que sea cierto, pero yo estoy compartiendo la información. La encuestadora Ipsos presentó un informe sobre el apoyo que dan los ecuatorianos a las preguntas de Lazo, del referéndum. Esta se votará el 5 de febrero en el marco de las elecciones seccionales con una muestra de 2.490 personas encuestadas en sus hogares. La entidad asegura que el 47 por ciento de ecuatorianos opina que la consulta popular será beneficiosa para el país. En lo absoluto. No hay una sola cosa que termine siendo de beneficio. ¿Saben por qué? Porque todo el gobierno ya lo puede hacer y no lo hace. ¿Por qué? Porque no le da la gana. El objetivo, por ejemplo, de la primera pregunta de extraditar o la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados al crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos humanos, etcétera, etcétera. Lazo planteó este cuestionamiento como una forma de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta pregunta, según la encuesta, tiene el 68 por ciento de aprobación. Vean, yo creo que la manipulación va a ser fatal, ¿no? Esta es una condición que generalmente pasa en las consultas, ¿no? Oye, ¿y tú estás de acuerdo en que...? Es como decir, como la consulta de Moreno, que había preguntas donde decía ¿Está usted de acuerdo en aumentar las penas para los delitos de violación? ¿Quién te va a decir que no? ¿A ti te preguntan eso en frente de la gente y tú en automático? Claro, pero por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de eso? Son preguntas trampas y yo sé que son preguntas que en público te obligan a decir que sí, pero en el interior, además les digo una cosa, las elecciones siempre han sido ocultas, es decir, privadas, es decir, secretas. Y la gente sí, por fuera. ¿Usted está de acuerdo en que se extradite la extradición en el país? Por supuesto. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Solamente un delincuente estaría en contra de eso. Como ecuatoriano responsable. Mírenme bien a la cara, señorita periodista. Y toda la gente que me está escuchando, ¿cómo no voy a votar que sí, pues? Que se vayan esos delincuentes. Vaya vez este. Hijo de la marimba, tío. Yo voy a votar que sí. Esa misma persona al rato de la hora vota que no. Y es consciente, soy consciente, que mucha gente lo dice de esa manera, ¿ok? Porque le da vergüenza que la gente lo critique. A mí no me da vergüenza, porque creo que no aporten absolutamente nada. Extradición no es un proceso de la noche a la mañana. Fiscalía quiere autonomía, la fiscalía necesita plata. Diana Salazar le da vergüenza exigirle alazo. Si fuese otro gobierno, ya estuvieran carteles de paro en la fiscalía liderados por Diana Salazar. No lo hace porque tienen compromisos con el gobierno. Pero necesita plata. No hay plata para el programa de víctimas y testigos. Sin eso no se puede hacer nada. Y me pide la consulta de darle autonomía a la fiscalía. Lo puede hacer ahorita. Y no lo hace el presidente de la república. Es una cobardía. La asamblea nacional, reducción de asambleístas, ¿en qué me aporta? Para mí un retroceso en la representatividad de sectores como mi ciudad, que posiblemente se queden sin un representante. Perdónenme, yo aquí he sido muy crítico del alcalde actual de mi ciudad siempre. He creído que el señor Asán no ha respondido a las necesidades reales de milagro de mi ciudad. Pero irónicamente ha sido tres veces alcalde. Vaya usted a saber qué pasa ahí. Sí, la gente vota. Bueno, la última elección ganó por 200 votos de diferencia. Así es esto. ¿Ok? Pero más allá de eso, Paco fue también asambleísta. Veo aquí una señorita, apellido Raffo, asambleísta, milagreña. Oye, llegó a ser asambleísta un gran ciudadano ilustre de nuestra ciudad, el señor Rómulo Minchala, uno de los mejores ciudadanos de la ciudad de Milagro, que por 200 votos no llegó a ser alcalde. Llegó a ser asambleísta. Oiga, eso es bonito, eso es chévere. Eso se llama representatividad. Y de otros lugares también, de Novol, de Daule, llegaron a ser representantes. Eso es darle valor al ecuatoriano. ¿Quieren reducir eso? Yo no estoy de acuerdo. Ay, que la reducción de asambleístas va a mejorar la calidad. Eso es mentira. ¿Quieren mejorar la calidad? Mejórenla ahorita. Reúnanse, conversen, déjense de estar peleando. Déjense de estar acusando de tonterías. El señor Villavicencio, que es el que más pide mejorar la calidad, es el primero en dar mal ejemplo de lo que se hace en la Asamblea Nacional. Es una hipocresía. Y me vienen a decir que, ganando la consulta, vamos a reducir los asambleístas. Y es otra pregunta trampa, ¿no? Porque la Asamblea siempre tiene pésimos niveles de aprobación. Entonces te preguntan en la calle, oye Nelson, ¿estás de acuerdo que se reduzca la Asamblea? Pero por supuesto. Es más. Esa asamblea tiene que desaparecer. ¿Qué hacen ese poco de pipones vagos? Comiendo y tragando la planta del pueblo ecuatoriano. Que los voten. Esa misma persona se va a hacer campaña por alguien que esté de candidato a la Asamblea. No estoy de acuerdo. No lo mejora. Ah, y quieren reducir. Ya, pues reduzcámoslo a cinco. ¿Cuánto van a reducir? Diez. De 135 a 125. Y me vienen a decir que eso va a mejorar la calidad de la Asamblea. No. ¿Quieren mejorar la calidad de la Asamblea? Reformen el Código de la Democracia. Y si un asambleísta gana, entra por Pachacuti, llega a la Asamblea y se vende, tiene que ser expulsado. Eso tienen, y eso no necesita consulta. Eso no necesita consulta. Y no lo hacen. Porque la consulta es para dividir el criterio del ecuatoriano. Partidos políticos. Que los partidos políticos de alquiler existirán hoy, mañana y siempre. Que estoy en contra de eso. Sí, que solamente deben sobrevivir los partidos con estructura. Pues les cuento que quedaría solo Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Y todo el mundo va a brincar. Porque los que tienen estructura aquí son Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Bueno, Pachacuti. Se acabó. Consejo de Participación Ciudadana. En la pregunta. Si llegara a ganar el sí, se prorrogan en funciones las autoridades que están actualmente hasta después de casi dos años. Dos años después, recién. El tema de la consulta de participación ciudadana. Entonces, es una burla. Y bueno, y vienen las preguntas trampa de la protección del agua. Vienen las preguntas trampa de preguntarte si estás de acuerdo en que las zonas donde se extraen recursos naturales tengan beneficios económicos. Pero, por supuesto, pero ahorita, pues, ahorita. No. Es una vil trampa. Pero bueno, según encuestas que revelan, y yo lo pongo acá, que supuestamente el sí va a ganar. Bueno, que gane el que tenga que ganar. Pero yo les digo desde ahora. Si gana el sí, no va a cambiar absolutamente nada para nosotros. Va a cambiar para el poder político. Van a tener el control de los órganos de control, valga la redundancia. Van a seguir en esta absurda pelea estúpida, inerte, de persecución a los políticos. Que, ojo, lo digo acá y lo sostengo. Si ganan las próximas elecciones, otra corriente política y vienen con la misma cantaleta, serán iguales y peor. Si gana el progresismo en las presidenciales y la primera obra es perseguirlo a Carlos Vera, serán lo peor. Y desde ya se los voy diciendo. Olvídense de Carlos Vera, olvídense de eso. Trabajen para la gente. Eso es lo que tienen que hacer. Es igual que Lazo. Olvídense de mí. Olvídense de Correa, olvídense de todos. Trabajen para la gente. Pero usted se olvida de la gente y trabaja en función de lo que diga Carlos Vera, que el otro, que el influencer, que el bobo, que no sé qué. Terrible.